El Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial AC y del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, de los dos últimos es su presidente actual. Forma parte de redes de investigación extranjeras y nacionales y ha coordinado proyectos de historia económica, política, arqueología industrial y de historia del derecho, con publicaciones en revistas, libros y ensayos de impacto internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro destacado del Padrón de Investigadores de la UAP. Ha recibido distinciones académicas como el premio INEHRM en el año 2000, de investigación en historia económica, mención honorífica en el Premio Nacional de Economía del Centro de Estudios Espinoza Iglesias AC de la Ciudad de México en el año 2007, y recientemente fue aceptado por invitación como miembro de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, auspiciada por la UNAM. Ha publicado más de 20 libros, más de 50 capítulos de libros y más de 50 artículos especializados en las áreas de investigación en el ámbito nacional e internacional. Bienvenido, doctor Humberto Morales. Muchas gracias. Y bueno, pues, quiero agradecer a la Fundación Cervantina, al gobierno de Guanajuato y a la Universidad de Guanajuato, y por supuesto a todo el equipo del Museo Iconográfico del Quijote por su espléndida acogida en este maravilloso recinto histórico que es el Teatro Juárez. Y por supuesto, a mi querido amigo, el gran chichimeca Cristian Duvergé, por su invitación a participar en este trigésimo coloquio del Cervantino Internacional, dedicado justamente a los acontecimientos de 1521. Bueno, miren, con el ánimo de no extenderme demasiado, porque siempre es agotador en estas jornadas, en un día, voy a hacer un resumen de mi presentación que básicamente está dividida en tres partes y un epílogo. Es decir, en la primera parte voy a hablar un poco del horizonte historiográfico mexicanista sobre un acontecimiento que ha derramado mucha tinta a lo largo de la historia, como lo van a ver aquí. Sin embargo, es un acontecimiento que suele mencionarse poco en la actualidad por lo impactante de su resultado, que es lo que se conoce como la matanza de Cholula, que yo la voy a empezar a denominar la matanza en Cholula. Y vamos a ver por qué no es exactamente lo mismo hablar de matanza de Cholula a matanza en Cholula. Y quizá como muchos de ustedes saben, y para el público que nos acompaña que a lo mejor no es especialista en estos temas, la llamada matanza en Cholula fue un acontecimiento que de alguna manera facilitó el camino de Cortés y de su hueste mesoamericana con la que inició este gran periplo que lo llevó a México Tenochtitlán justamente en el año de 1519. Prácticamente las crónicas y después los escritos literarios e históricos de los siglos 19, 20 y 21 coinciden que la matanza en Cholula fue un evento crucial para preparar el camino en el que Cortés finalmente se encuentra como tecusoma en las entradas de Tenochtitlán. Bien, en este primer horizonte historiográfico le llamamos mexicanista a los escritores, historiadores y literatos que, siendo de origen extranjero, han escrito sobre este tema crucial de nuestra historia o que han escrito en general libros sobre la conquista de México o los primeros años del periodo colonial mexicano en sus obras y que le dedican un capítulo especial al tema de la matanza en Cholula. Voy a empezar primero con la mirada anglosajona, que fue muy precoz, fue de las primeras miradas en el siglo XIX que llamaron la atención al tema de la matanza en Cholula y le voy a explicar rápidamente mi opinión acerca de por qué para los anglosajones era importante narrar este acontecimiento. Voy a hablar en términos pedagógicos de anglosajones, que no es un término muy exacto, pero es un poco para reunir la literatura en lengua inglesa. No es lo mismo hablar de anglosajón cuando hablamos de escritores británicos o que se expresaban en inglés en Europa de los escritores americanos de los Estados Unidos de América. Los voy a juntar como anglosajones, aunque sé que si hubiera aquí un ciudadano británico, probablemente me diría, a mí no me mezcles con los americanos, pero bueno, escritores en lengua inglesa. Entonces, lo que detona el trabajo de William Prescott de 1843, que fue el primer documento interesante relacionado con la conquista de México, su historia, la conquista de México, en el que un capítulo se lo dedica a la matanza en Cholula, fue precisamente el hecho de que en el año de 1843 se traduce al inglés la obra atribuida a Bernal Díaz del Castillo. Esto es de verdadera, se traduce, se publica en inglés, circula en los Estados Unidos en 1843 y cuando se traduce la obra de Bernal en los Estados Unidos, se traducen otras crónicas también en inglés y por lo tanto este documento ya en traducción es el que utiliza Prescott y el que luego va a utilizar Preston y luego el que va a utilizar Waddy Thompson en un periodo que va del 43 al 46. Y entonces estos autores van a tener puntos de contacto. Obviamente Prescott es el mejor, digamos, narrador de los tres. Preston era un soldado que participó en algunas trifulcas de espía en México, preparatorias a lo que fue después la Mexican War. Incluso Preston estuvo un tiempo preso en San Carlos de Perote y tiene una crónica muy interesante de esa prisión. Y el caso de Waddy Thompson es interesante porque él fue el último, no sé, no era embajador, sino el único legatario de la legación de los Estados Unidos en México, poco antes del inicio de la Mexican War, en 1846 y va a dar también su testimonio de su visión de la conquista de México. Lo que une a estos primeros autores americanos que escriben en lengua inglesa su visión de la conquista de México y le reservan un capítulo a la matanza en Cholula, es la famosa discusión que se difunde por todo el siglo XIX, tanto en Europa como en América, de la dicotomía entre barbarie y civilización. Prescott es el primero que inicia con esta idea, planteando que las huestes cortesianas mesoamericanas, concretamente la alianza tlaxcalteca de Cortés en Cholula, revisando a Bernal, que era la obra que tenían a mano, y otros cronistas, sobre todo de tradición mexica y un Diego Muñoz que no estaba claramente todavía traducido al inglés, pero que sí lo cita Prescott y que nos hace ver que en la dicotomía barbarie y civilización, pues al final de cuentas la empresa cortesiana en Cholula fue extremadamente ruda, extremadamente cruel, pero al final de cuentas Prescott exime a Cortés de la matanza, diciendo que bueno, al final de cuentas Cortés lo que hace es tratar de poner orden en un mundo de crueldades y de salvajismos, de esa barbarie precolombina que caracterizaba a los aztecas y por lo tanto pues el castigo ejemplar fue demasiado rudo, pero al final de cuentas se podía justificar porque en Cortés se ve el áurea de la nueva civilización. Claro, evidentemente los tres autores con distintos matices llegan a la conclusión de que la alianza tlaxcalteca en Cholula fue fundamental, son los primeros que lo van a manejar así para un público de lengua inglesa y me parece que leyendo con cuidado sus obras, de alguna manera los autores, sobre todo Prescott, le están alertando al público americano, pero sobre todo a los gobernantes americanos, que en el caso de México era muy importante hacer un estudio quizá arqueológico e histórico de lo que significaban las fortalezas de Tlaxcala y Cholula, porque les llamaba la atención el carácter, digamos, de gran urbanización, de gran organización, del gran orgullo indígena de la tradición tlaxcalteca-cholulteca como un factor fundamental estratégico de, digamos, defensas militares de México. Esto es interesante porque, bueno, cuando Thompson se retira de la legación y se inicia la guerra con Estados Unidos, está muy claro que los militares americanos que entran justamente por Veracruz después de que la incursión por Tampico fue muy complicada y no pudieron avanzar por el norte y se tuvieron que ir por la costa hacia Veracruz, pues ellos llevan en la mano a estos militares este tipo de crónicas, es decir, cómo es que entra Cortés al territorio mexicano y cómo se incrusta y llega finalmente a la Ciudad de México. Si ustedes revisan los mapas de Winfield Scott o de Sacharick Taylor y cómo Taylor llega a Puebla, por ejemplo, y de ahí se va a México, su recorrido es bastante cortesiano. Eso se los dejo para la discusión. Continuando, en el siglo XX vamos a encontrar un renacimiento de la tradición en lengua inglesa de la conquista de México y el problema de la matanza en Cholula y el primer, digamos, promotor de una nueva revisión historiográfica y etnográfica del problema, va a ser sin duda Charles Gibson, porque esta mirada anglosajona del siglo XX tiene una diferencia con la del siglo XIX. En la del siglo XX, los historiadores y etnólogos americanos o británicos tienen una formación muy fuerte de antropología cultural, de etnohistoria y algunos de ellos son arqueólogos y por lo tanto ya tienen una mirada mucho más profesional. Gibson trata justamente de cotejar las fuentes indígenas, sobre todo los informantes de Sahagún, pero también ya tiene acceso a la lectura de las tradiciones tlaxcaltecas, las tradiciones de Catelolco, las de Texcoco y por lo tanto tienen una mirada mucho más fina acerca del papel que jugó la intervención cortesiana y sus alianzas mesoamericanas. No hay que olvidar que Gibson incluso le dedica un libro especial a Tlaxcala, un libro que por cierto en México circuló muy mal. Es más conocido su famoso trabajo sobre los aztecas under the Spanish rule, que está en español, traducido por el siglo XXI editores hace cinco mil años, pero el trabajo sobre Tlaxcala de Gibson es más difícil de encontrar y es un trabajo muy interesante porque le llama la atención justamente el carácter que tuvo Tlaxcala como un altépet fundamental, no solamente de alianzas, sino también de una ciudad-estado, que de alguna manera jugó un papel decisivo en esta empresa. El británico John Elliot, que ha sido un hispanista muy famoso, muy reconocido tanto en España como en el Reino Unido, es interesante porque su obra sobre la conquista y la etapa de Cortés es quizá, quizá el primer historiador en lengua inglesa que sugiere que en Cortés hay una mirada renacentista. Esto es interesante porque no había sido visto así por otros autores anglosajones y por lo tanto Elliot, de alguna manera, le da a Cortés el beneficio de la autoridad moral, otra vez un poco jugando con el tema de barbarie y civilización, y si bien no justifica los excesos como lo de la matanza en Cholula, de alguna manera sí considera que Cortés trae un espíritu renacentista, modernizante y que eso vale la pena resaltar de la empresa del llamado conquistador. Un texto un poco raro de Sandra Messinga, que no circula mucho ahora, La Malinche on Stage, publicado en 1991, es un primer trabajo en lengua inglesa de las culpas de Malincing. Aquí Sandra Messinga trata un poco de explicar el contexto en el que Malincing aparentemente traiciona a su pueblo, a la tradición, digamos, indígena mesoamericana, sobre todo por el resultado de los excesos militares, que en el caso de Cholula fueron aparentemente muy devastadores, y de alguna manera Messinga es una pionera en el estudio de hasta qué punto Malincing es la responsable o no de estos excesos, en el sentido de que o no pudo controlar la situación o deliberadamente participa para que esto se dé de esa forma. Y bueno, finalmente una obra muy influyente que se ha estado reeditando incluso en México, cosa que me llama la atención que en México las ediciones españolas del trabajo de Hughes Thomas siguen siendo interesantes. A pesar de que Hughes Thomas, que publica una obra muy grande, con una enorme cantidad de citas de fuentes y los cronistas y fuentes secundarias, y hace un trabajo muy exhaustivo de recopilación de datos, pero a la hora de leer su, digamos, narración histórico-literaria, vemos que finalmente Thomas no se desprende mucho de la idea original de William Prescott, cuando al final de cuentas considera que hay un saldo moral de la conquista. Y se casa mucho con el modelo Cortés-Quetzalcóatl, un poco siguiendo a los informantes, siguiendo a Zagún y siguiendo un poco a León Portilla también, por supuesto, y al final de cuentas discute que el tema de Cholula, pues sí, tiene que ver con un problema de castigo ejemplar, que hubo un exceso, pero al final de cuentas hay un saldo moral que en el fondo es una manera disfrazada de volver al tema de barbarie y civilización. A mí me llama la atención que el texto de Hugh Thomas tuvo mucha influencia en México, y se tradujo en México, y es un autor que ha sido muy citado, a pesar de que sus enfoques y la orientación de su trabajo pareciera ser que es de los más discutidos el día de hoy. Sin embargo, hay que reconocer que también le dedica una parte de su estudio al famoso conflicto, digamos, en términos religiosos y de presagios de Tezcatlipoca y Cortés, no porque esto sea nuevo, porque ya había sugerencias de este tipo, como lo vamos a ver en la mirada europea, pero Hugh Thomas lo retoma de alguna manera en su obra. En el siglo XXI vienen las cosas más interesantes de la historiografía anglo-sajona, o digamos inglesa, de la conquista y la matanza de Cholula. En particular, hay un trabajo de este historiador, etno-historiador y arqueólogo, Geoffrey McHafferty, que es canadiense, que él sí redactó un trabajo especialmente sobre la matanza en Cholula. De hecho, él es el autor de la idea de que la matanza de Cholula se debe traducir como la matanza en Cholula. Esa es una idea de McHafferty, y es interesante porque este es un trabajo de principios del año 2000, 2003, su trabajo, y ahí sí le dedica particularmente atención al tema de la matanza, resume el tema de la conspiración, se basa más en las fuentes tlaxcaltecas, revisa el lienzo de Tlaxcada, pero lo interesante de McHafferty es que también recurre a la mirada arqueológica, es decir, el coteja a la arqueología que se ha hecho en Cholula, desde los viejos trabajos de 1970-72, que se hicieron las excavaciones, que se hicieron en las tumbas, que circundan lo que fue hipotéticamente el templo de Quetzalcóatl, que aparece en el lienzo, en la lámina 9, como el lugar de ataque y que aparentemente fue arrasado. Ahora se encuentra el convento de San Gabriel, en San Pedro de Cholula, y que aparentemente con el análisis de las urnas funerarias, se podría acotejar que sí había restos de gente mutilada, incluso niños y mujeres que aparecen decapitados o mutilados. Él hace un resumen de los 650 entierros de Cholula, que no los rescató él, los rescataron arqueólogos mexicanos y algunos otros europeos en los años 70, pero él resume ese trabajo arqueológico para plantear que hablar de la matanza en Cholula implica un cotejo nuevo, que él propone que hay que hacerlo, de mayor investigación arqueológica, para ver hasta qué punto este impacto demográfico de los 3 mil muertos, o de los 6 mil muertos, Gómara se va a 6 mil, Cortés narra en la Carta de 1520 que habla de 3 mil, Cortés trata de justificar que le pida a los tlascaltecas que mujeres y niños no sean sacrificados en este castigo ejemplar. Ahora, Cafertí dice, bueno, si aparecen mujeres y niños enterrados y algunos mutilados, dice, pero tampoco es claro si este tipo de muerte se dieron por la matanza o se dieron por un problema ritual, porque pareciera ser que sacrificios de niños eran muy comunes en Cholula, en el templo de Quetzalcóatl, porque la sangre de los niños pareciera que servía para el ritual del agua como defensa ante posibles invasores. Esta famosa relación mitológica de que descargar el agua de lo alto del templo de Quetzalcóatl era una manera de prevenir cuando un extraño amenazaba al templo. Entonces, es difícil arqueológicamente detectar si estas muertes se deben directamente a la matanza o son consecuencias de un ritual o tiene que ver con muertes posteriores provocadas por epidemias. Sin embargo, deja la duda, dice, esto habría que revisarlo con mucho más cuidado. Y bueno, a Cafertí particularmente le llama la atención la actuación de Maritzin y la rescata, tratando de mostrar que la intervención de Maritzin en lo que pasó en Cholula pues es quizá mucho más importante de lo que se había manejado antes, no solamente por lo que muestran las láminas de lienzo y los restos de lo que fue el lienzo más viejo, que es lo que se conoce ahora como el lienzo de la colección Benson, Natalie Benson, que está en Texas, o el manuscrito de Glasgow. Yo al final voy a proyectar algunas de estas imágenes que aparentemente muestran la gran preponderancia de Maritzin, no solamente en este acontecimiento, sino en la llegada a Tenochtitl. Cafertí hace un resumen provocador, muy provocador al final de su trabajo, sugiriendo que la figura de Maritzin puede dar lugar a que el neofeminismo indigenista, que está muy fuerte en los Estados Unidos, él lo menciona, y que también en México se está poniendo fuerte, podría utilizar la figura de Maritzin como la reivindicación del ascenso social de las mujeres indígenas mesoamericanas, que aparentemente tenían alianza con el güey tlatoani de Tenochtitl. Eso es, digamos, parte de la provocación que nos da Cafertí para ensalzar la figura de Maritzin. Luego tenemos a este británico que está en Estados Unidos, Matthew Restal, que se ha vuelto muy famoso, es como un rockstar de la nueva historia de la conquista de México, que en su famoso libro, Los Siete Mitos sobre la Conquista Española, que ya se tradujo al castellano, pues él hace una propuesta, una crítica heurística y hermenéutica de los cronistas. No es que esté diciendo realmente nada nuevo, creo, pero sí podríamos resumir en estos cuatro puntos que he puesto aquí, un poco lo que él propone, como una revisión etno-histórica y literaria de lo que fue, no solamente el tema particular de lo que estamos hablando, sino en general la conquista de México. Una primera observación que hace en su crítica a los mitos de la conquista es la necesidad de ubicar la literatura histórica de los cronistas y de los demás testigos escritores de la época, en función de qué, de los orígenes, los intereses, las filiaciones, es decir, en pocas palabras, algo que ya se ha venido haciendo, de alguna manera, por la literatura no anglosajona y de ciertos autores mexicanos también, que claramente ya distinguen las distintas tradiciones literarias, las fuentes aztecas, las fuentes catalolcas, las fuentes hispano-mexicas, las fuentes hispano-tlaxcaltecas, que de alguna manera, este trabajo ya se está haciendo, pero bueno, él lo retoma como algo fundamental. Y luego plantea la necesidad de reforzar el análisis de la historiografía indígena de la conquista, eso es interesante, porque muchos de estos profesores de lengua inglesa tienen entrenamiento como antropólogos o arqueólogos, entonces, esto les da la facilidad de meterse al tema del análisis de la historiografía indígena, rescatando, bueno, algo que ya Patrick Johansson ha hecho desde hace muchos años, empezar a recuperar en la lengua de los mesoamericanos, sobre todo el náhuatl, en el caso de los mexicas, y cotejar en su lengua los contrastes con las tradiciones literarias ya hispanizadas. De alguna manera, ellos siguen insistiendo en este cotejo y, por ejemplo, algunos colegas de Restal han empezado incluso a hacer encuestas y entrevista oral a hablantes de maya o de otras lenguas que no son náhuatl y que de alguna manera también dan una especie como de testimonio de su visión de lo que pudo haber sido la conquista de México, el trabajo de antropología cultural que algunos colegas de Restal están haciendo en algunas universidades de los Estados Unidos. En tercer lugar está el tema de mirar el proceso de la conquista con dimensiones interdisciplinarias y fortalecer la comparación histórica con otros procesos de auge y caída de imperios, es decir, puede servir el caso de la caída de México, Tenochtitlán, como un ejemplo de comparación histórica con el auge y caída de otras ciudades de Estado imperiales, es un poco la pregunta que se hace aquí el autor. Y de esta manera dice, vamos a desvitificar esta idea de que la caída de Tenochtitlán significó el fin de una civilización o el fin del México antiguo, dice, hay que verlo comparativamente porque no es el único caso de una ciudad de imperio que ha caído, quizá esta fue muy dramática, dice, pero habría que ver en la comparación qué tan desastroso o qué tan constructor fue la caída y nacimiento de una nueva sociedad. Y por último, desnaturalizar la tentación de hacer historia matria, esto va dedicado yo creo que a los historiadores mexicanos, tengo la impresión, o del maciosare, esta idea de quitarse la tentación etnocéntrica de ver la caída de Tenochtitlán como la caída de México, es decir, unir México, país, con México, ciudad, Estado, imperial. Entonces, distinguir bien este tipo de tentaciones que por lo que estamos viendo en los últimos tiempos, parece ser que sigue estando en la retórica actual. En la literatura histórica europea, vamos a dejar por la paz a los autores de lengua inglesa y nos vamos a ir ahora a los autores de otras lenguas europeas, sobre todo los franceses. Bueno, empezando por Humboldt, que ustedes me van a decir, Humboldt, pero si Humboldt era alemán, sí, pero escribía en francés, petit détail. Y fue fea, atención, Humboldt escribía en francés, entonces lo pongo con los franceses. Y soy desolé. Entonces, Humboldt fue el principal culpable, creo, del mito del cuerno de la abundancia. Humboldt fue el primer gran narrador en su famosa descripción de la riqueza de la Nueva España, del famoso cuerno de la abundancia. México es rico, era una de las conclusiones de Humboldt, es una tierra que hay que redescubrir, es una tierra a la que hay que venir, es una tierra a la que hay que invertir. Y entonces, Humboldt no es que toque el tema de la matanza en Cholula, pero sí le dedica, porque además estuvo en el lugar de los hechos, una gran descripción a la pirámide de Cholula. Humboldt es el primer divulgador para Europa y, por supuesto, para Estados Unidos, de lo que significaba la pirámide de Cholula como el culto de Quetzalcóatl. Y es el primero que hace mediciones sobre la pirámide para decirle al mundo que, bueno, México, entre otras cosas, tiene una pirámide fenomenal, fenomenal, la más grande del mundo y que habría que estudiarla con mayor detalle. Pero también Humboldt es el primero que divulga en lengua francesa para Europa el tema de la fascinación por los asentamientos tlaxcaltecas. Él recorre Tlaxcala, hace una descripción y le llama mucho la atención el tema de Tlaxcala. Digo, repito, no se metan los temas específicos, pero digamos que Humboldt fue un gran divulgador de esta imagen del México rico, del cuerno de la abundancia, de la herencia prehispánica, de Cholula y del papel de Tlaxcala. Casi 30 años después, un aventurero francés, Frasier de Bourbourg, llega a México y en el año del 58, en el contexto de lo que era ya el segundo imperio francés, de Napoleón III, que están empezando a espiar a México para ver si esto que decía Michel Chevalier del anciano Mexique podía justificar lo que después el propio Michel Chevalier en la Review de Desmond, termina publicando como la expedición de Humexique. Esta idea de preparar la llegada a México de una expedición, que rescatar a México como una nación civilizada de la barbarie en la que se encontraba por las disputas entre liberales y conservadores. En su trabajo, Nación Civilice de Mexique, bueno, de Mexique así aparece, de Mexique, Brasier de Bourbourg recupera fuentes indígenas con mucha atención. Por supuesto que lee a Bernal, al Bernal publicado de la época, y le llama mucho la atención el tema de los asentamientos chichimecas en Cholula, o sea, esta idea de la tradición del pleito Olmeca-Jicalanca, los señores de Tula. Esto le llama mucho la atención, se remonta al siglo XIII con una serie de fuentes de carácter etnográfico. Él recorre el territorio, o sea, está en Cholula, hace de burbujas, hace varios recorridos. Y entonces, en su hipótesis, él plantea que el traslado a Tlaxcala fue realmente estratégico, porque Cortés y su hueste supieron explotar muy bien las rivalidades chorulteca-tlaxcaltecas. Y por lo tanto, también concuerda con la lógica del castigo ejemplar en la matanza. Él habla de la intervención de Maxi Katzin, como el nuevo gobernante hecho Lula, después del fallido intento del anterior mensajero, que aparentemente es desollado, y que esto exacerba los ánimos de los tlaxcaltecas en la alianza con Cortés, y que al final de cuentas, cuando termina el pleito con el nuevo gobernante de filiación tlaxcalteca, el pleito termina. En el año de 1872, un narrador literato alemán, Adolf Bastian, publica un raro trabajo, muy poco conocido en México, donde narra la matanza en Cholula. Para que vean ustedes que el tema de la matanza en Cholula llamaba más la atención de lo que uno se imagina. Claro que Bastian está siguiendo a Zagún, y él resalta la devoción a Quetzalcóatl en Cholula, pero también le llama la atención el conflicto tezcatlipoca-Quetzalcóatl, que para haber sido una primera versión en lengua alemana, fue muy interesante en su época. En el siglo XX, por primera vez un autor en lengua española y español de origen, decide tocar el tema de la conquista de México. Como podrán ver ustedes, los autores españoles, después de la quiebra de la monarquía de 1808 y después de las revoluciones hispánicas del siglo XIX, los autores españoles guardaron silencio sobre México y su conquista, por razones, bueno, aquí está mi amiga la psicóloga, que podría explicarlo mejor. Pero, ¿por qué Ramón Iglesias se ocupa de los cronistas historiadores de la conquista de México? Bueno, hay una respuesta también psicológica, creo, porque era trasterrado en México. Iglesia vino como parte del exilio español a México, aunque él estuvo poco tiempo en México, después se va de profesor a los Estados Unidos. De hecho, él muere en Madison, muere de manera trágica para que mi amiga la psicóloga la anote. Ramón Iglesias se suicidó en los Estados Unidos, se suicidó en Madison, muy joven. Él escribió en 42, publicado por la Casa de España y México, lo que es el Colegio de México, este trabajo interesantísimo de cronistas historiadores de la conquista de México. Obviamente, Iglesia, que era un hombre extremadamente talentoso, porque era muy joven, revisó fuentes literarias, se enfocó mucho en Cortés, las cartas de relación, obviamente, el Bernal, editor, y en su secretario Gómara. Y entonces, cuando trata el tema de la matanza en Cholula, Iglesia definitivamente ve a un Cortés intrépido y precipitado. No le perdona su excesiva crueldad, él sí ve a Cortés como un principal manipulador y responsable de lo que pasó en Cholula. Pero también está consciente Ramón Iglesia de que Cortés lleva una misión de convencer, por medio de la evangelización, por medio de la conversión, una negociación con alianzas. Y que eso fue lo más exitoso que Cortés logra, porque gracias a una negociación por territorios, por tierras, a Cholulas y Tlaxcaltecas aliados, Cortés los lleva a la lógica del bautismo, a la lógica de la conversión, y también supuestamente a eliminar el caribalismo y antropofagia y todas estas cuestiones que se veían como extremadamente grotescas, a los ojos de la corte española. Y en el caso de Ramón Iglesia, creo que también a los ojos de un narrador español del siglo XX, le parecía que este tipo de contrastes, de alguna manera, tenían que ser eliminados. Él sugiere que Cortés fue muy hábil para eliminar las huellas de la matanza en Cholula, y que fue un excelente manipulador para presentar como justificación ante el emperador por qué se desata la matanza. Y le dedica un buen tiempo a explicar que en realidad son los tlaxcaltecas los que fueron excesivamente salvajes en Cholula. Y que Cortés lo que hizo fue tratar de detener su extremado salvajismo en contra de estos Cholulas. Y bueno, coincide finalmente que lo que pasó en Cholula fue la antesala definitiva de la llegada a Tenochtitl. Otro autor de lengua alemana, Werner Stenzel, publicó también un libro un poco raro, que en México creo que no circula, que se llama Kessarquat von Tula, en el año de 1991, o sea, ya más reciente. Werner Stenzel es un autor interesante, yo la verdad lo descubrí haciendo investigación para esta presentación, porque incluso tiene obras de teatro, es un tipo verdaderamente, es un artista, Werner Stenzel, por lo que veo. Pero es interesante este trabajo porque explica el nacimiento de una leyenda ex post, y esto coincide mucho con Christian Dubergue en algunas cosas, porque él se enfoca en el tema de un Mote Cusoma rodeado de superstición y religión y de un absolutismo inestable. Es decir, este autor en lengua alemana trata de explicarle, supongo que un público alemán, en el año 91, que Mote Cusoma estaba en el dilema de crear una especie de imperio absolutista para compararlo un poco con el modelo absolutista europeo, pero que esto provocó una enorme irritación de muchos altépetl mesoamericanos, entre ellos los Tlaxcalas y Zempualas, y por lo tanto, el papel de los presagios fue mucho más importante y decisivo en el debilitamiento de la autoridad moral del White-Clatuano. Interesante. Ve a un Cortés diplomático y con enorme temple, también lo ve como temerario y que fue demasiado impetuoso, pero le reconoce definitivamente ser muy hábil, una especie de proto-antropólogo, en el sentido de haber sabido entender la complejidad de las alianzas que se establecieron. Bueno, ya entrado el siglo XXI, tenemos a este autor italiano, que creo que estuvo aquí en uno de los eventos que organizó Cristian, que es Antonio Aimi. Antonio Aimi es muy interesante, en su vera visión, el del Vinti, la conquista del México, en el Efonti Azteche, realmente es un trabajo fascinante, el de Aimi, porque, bueno, la polémica la va a entablar contra Miguel León Portilla, porque, bueno, para él, la verdadera, porque así es el título de su libro, claro, entre comillas, verdadera, visión de los vencidos, en realidad, muestra, utilizando las fuentes mexicas de lo que fue la caída de México, Tenochtitán, que en realidad, el tema de los presagios es mucho más complicado de lo que creía el propio León Portilla. Y él está convencido, un poco, ya lo había dicho Stenzel, pero él lo hace con mayor rigor profesional como eto-historiador y antropólogo, que la dupla Cortés-Quetzalcóatl, en su opinión, fue el más formidable mito indígena de la caída de Tenochtitán. Y, por supuesto, cuando se ocupa de la matanza de Cholula, que le dedica un párrafo, lo ve como dentro del imaginario religioso que rodeaba a Mote Cusoma, pues evidentemente fue de un gran impacto. Él hace un análisis interesante de la matanza para justificar su hipótesis de la dupla Cortés-Quetzalcóatl, tratando de analizar las fechas 17 y 19 de octubre de 1519 con el resultado. Entonces, él dice en la tradición de la cuenta de los días, en la tradición mesoamericana y mexica en particular, lo importante es el día en que termina un acontecimiento y no el día en que comienza un acontecimiento. Por lo tanto, él plantea que el día uno caña de la trecena que comienza el 20 de octubre es un día de mal presagio. Es un día dedicado a Quetzalcóatl, presencia de Quetzalcóatl, mal presagio y por lo tanto dice muy probablemente el 20 de octubre es el día de la recepción en Tenochtitlán de la caída de Cholula. Y entonces, dice ahí, probablemente el impacto que tuvo Mote Cusoma de lo que pasó en Cholula fue mayor por la recepción en un día fatídico, el 20 de octubre y no necesariamente lo que pasó en la matanza del 18 de octubre. El autor dice también que el saqueo fue más impactante que los muertos, los míticos muertos, los tres mil, los seis mil. Dice, la difusión del saqueo probablemente fue también algo que provocó problemas graves en la, llamémosle corte por razones pedagógicas, pero yo sé que Patrick me puede regañar por hablar de corte mexica, es un término un poco difícil de entender, pero podríamos decir que los sacerdotes y los magos en Tenochtitlán pudieron haber entendido el tema del saqueo como una acción de poder y fuerza en la que los tlaxcaltecas fueron aparentemente muy explícitos. Finalmente, Christian Duvergier, que aunque lo pongo en la tradición de autores europeos como ustedes saben es un gran chichimeca, de su biografía monumental de Cortés se desprende que propio Duvergier advierte que casi todos los cronistas tuvieron una narración discreta hasta cierto punto de la matanza, con excepción de un gran enemigo de Cortés que Christian lo ha seguido muy bien, que es Bartolomé de las Casas. Las Casas tenían su propia intencionalidad para exhibir a Cortés como el malo de la película. Dice en un párrafo Christian, esto es una entrevista que le hicieron, no es literal de su libro, dice a pesar suyo Cortés ha sido instrumentalizada y el golpe en su contra ha devenido un enfrentamiento entre indígenas, refiriéndose a la matanza en Choluro. Pero al final hay una conclusión del propio Duvergier, la sangre derramada fue sin duda un lastre con el que tuvo que cargar para la posteridad. En el debate mexicano, y voy muy rápido para no cansarlos, vemos que en el siglo XIX los historiadores literatos mexicanos que tocaron el tema de Cholula tuvieron una asombrosa continuidad discursiva entre lo que en las disertaciones Alamán habló de manera muy rápida por no decir discreta sobre el tema de la matanza en Cholula resaltando el tema del plan secreto de la conspiración y el papel de los tlaxcaltecas de lo que escribieron algunos historiadores llamados conservadores como Uniceto de Zamacois que en el año del 88 su texto sigue básicamente las hipótesis de Prescott el camino de Zempuala, Tlaxcala, Cholula, el papel de Malenci y la hipótesis del terrible castigo del castigo ejemplar pero necesario Orozco Iberra que era un liberal en el año de 80 no se distingue mucho en sus conclusiones de lo que decían Alamán y Zamacois solo que Orozco Iberra incorpora el discurso del padre de las casas es decir trata un poco de mirar más a un cortés cruel más quizás que los otros autores pero no hay mucha diferencia y él está convencido Orozco Iberra que Malenci inventó la historia de la famosa anciana mensajera que si quería casarla con un hijo o si fuera nada más un chisme Orozco Iberra no le da credibilidad Alfredo Chavero en México a través de los siglos él se ocupa de los temas de la matanza de San Cholula y bueno él es de los autores ya en la tradición liberal porfirista que plantea el tema de que en Cholula estaba claro que Cortés no era Quetzalcóatl y por lo tanto tampoco le da mérito alguno a Malintzin aquí empieza ya una distinción historiográfica en donde Malintzin empieza a ser disminuida por la literatura liberal mexicana de finales del siglo XIX pero no había gran diferencia argumentativa de lo que había escrito Alamán en la primera mitad del siglo XIX en pocas palabras quiero decir que liberales y conservadores en términos de referirse a la conquista y al problema del mundo mesoamericano no tenían grandes diferencias de fondo interesante bueno en el siglo XX y XXI hay viejas posturas y renovadas discusiones empezamos con Miguel León Portilla en su visión de los vencidos 1959 donde al final de cuentas la hipótesis de León Portilla que ahora ha sido muy cuestionada por algunos historiadores muy amigos del compañero Berlioz que lo discuten como que León Portilla metió en el mismo saco a vencidos y vencedores León Portilla trata de justificar en la visión de los vencidos que también los tlaxcalas entran en el mismo saco de los vencidos porque al final de cuentas a la hora de las negociaciones también fueron sometidos y también perdieron parte de su cultura entonces la orientación de León Portilla es un poco mostrar aunque él se decanta más por las fuentes mexicas aunque sí cita a Diego Muñoz pero se decanta más por esta idea de que al final de cuentas la conquista fue una derrota en general para los mesoamericanos Silvio Zavala en un texto raro de un artículo publicado en 1981 como tiene una tradición jurídica también Silvio Zavala dice bueno hay que tener cuidado porque lo de Cholula fue una presión imperiosa y por lo tanto hay una visión jurídica del dominio espiritual y que está redactada en la carta de relación de 1520 entonces para Silvio Zavala Cortés trata de justificar en términos legales previendo que va a haber un juicio de residencia por sus actos cosa que sí sucedió en el sentido de que el derecho de conquista y el derecho a la guerra estaba más que justificado por temas de traición o de conspiración claro aquí estamos suponiendo a un Cortés que se asume como que Cholula está ya prácticamente a merced del emperador lo cual no era cierto Florescano no le toca mucho el tema él habla de la espantosa matanza de Cholula en su trabajo del 2002 sobre las historias de la nación mexicana él se enfoca más a ver la influencia de Julio César en la guerra de las Galias con las narraciones de Cortés en la segunda carta de relación pero no se mete mucho a la discusión en cambio Alejandro Moreno Toscano que todo el mundo la tiene medio olvidada y la verdad yo diría que Alejandro Moreno Toscano regaló un ensayo bellísimo publicado en 1976 y luego se ha ido reeditando y después el Colegio de México le mochó el trabajo y en la última versión de la historia general de México ya no aparece el trabajo de Alejandro Toscano pero ella escribió un ensayo que se llama El siglo de la conquista la verdad es un excelente trabajo donde trata de conciliar las fuentes mexicas e hispanos tlaxcaltecas pero lo interesante del trabajo de Alejandra Moreno es que ella fue de las primeras divulgadoras en los años 70 para explicar cómo Cortés legalizaba su conquista desde que estuvo en Sempuala la idea de erigir el ayuntamiento de hacer que los testigos votaran la fundación del cabildo de tener un escribano notario es decir esos son detalles que a veces se olvidan ahora cuando hablamos de la empresa cortesiana y Alejandra Moreno lo recuerda muy bien cómo Cortés trató siempre de darle una justificación jurídica acá hay un gran debate el debate que de alguna manera Patrick lo ha tocado es el tema de cómo es que Cortés convence a Motecusoma para la traslación de un imperio subordinado al emperador Carlos V aquí está toda la discusión entre el secuestro en realidad Aimi por ejemplo nos diría que fue secuestrado lo que pasó con Motecusoma fue un secuestro y por lo tanto fue un acto ilegal ilegalmente se trasladó un imperio a otro pero Cortés tuvo la habilidad de darle una voltereta legal que le permitió justificar ante el emperador que la cesión de un imperio como el del Tenochtitlán se hizo porque Motecusoma acepta ser su vasallo habrá que ver cómo es que Motecusoma aceptó ser su vasallo Rodrigo Martínez Baraks no toca directamente el tema pero sí es interesante de él su trabajo del 2006 donde está buscando la ruta de este Juan Cano un conquistador que a través de Alonso de Sorita parece que da una versión de los hechos de Cholula como un típico anticortesiano Martínez Baraks resalta mucho el papel de los anticortesianos o sea los enemigos de Cortés que lo odian y que intentan dar información para desacreditarlo pero el caso de Vázquez de Tapia es muy claro porque en el juicio de residencia Vázquez de Tapia de plano se va contra Cortés y bueno de las casas ya pues Cristian se ha encargado un poco de explicar de dónde viene el pleito hay un trabajo que acaba de salir yo no sé si lo conozcan ustedes de Jaime Montel que lo publicó Liner es una publicación llamémosle de historia oficial del gobierno actual que se publicó el 13 de agosto de este año 13 de agosto del 2021 de Jaime Montel es un libro muy grande tiene como 1400 hojas es una barbaridad el trabajo tiene una cosa interesante hace un gran acopio de fuentes de información cronistas literatura todo pero tiene un pequeño problema cuando revisé la parte que se refiere a la matanza en Cholula no sale de los lugares comunes lo que sí es interesante del texto de Montel es que desde la introducción él trata de explicar que hay que acabar con la confusión la caída de México Tenochtitlan no es la caída de México como país lo cual ya por lo menos ya eso está interesante y también explica que esta frase muy popular en México de nos conquistaron los españoles dice tampoco tiene sentido bueno eso es interesante viniendo de una publicación financiada por el Estado mexicano actual lo demás son lugares comunes pone el papel central de Malintzin pero está resumiendo autores o sea realmente pues no no es un trabajo original termino entonces diciéndoles algo que a mí me llama mucho la atención y con esto termino la parte final mi epílogo que es un poco volver a la tradición pictográfica tlaxcalteca de los acontecimientos del 1921 obviamente en el manuscrito que se conoce como el manuscrito de Glasgow o el manuscrito de Texas que en realidad son partes del lienzo de Tlaxcala pero aparentemente en el caso del texto de la colección Benson al parecer es la parte vieja del lienzo de Tlaxcala cuatro láminas que se conservan en la biblioteca Nettie Lee Benson y que aparentemente se describieron entre 1530 y 1540 hay un estudio buenísimo de Luis Reyes un gran etno historiador ya desaparecido pero yo creo que de los más serios que ha tenido México para tratar de rescatar esta tradición de la historiografía tlaxcalteca y que cotejando con lo que se conoce como el manuscrito de Glasgow que supuestamente estas láminas son las que utiliza o publica Diego Muñoz en su descripción y luego los textos a colo a tezcocanos de Iztizóchit nos da entonces que estas imágenes nos dan la idea de los indios vencedores es decir la tradición pictográfica tlaxcalteca compite claramente con la visión de los vencidos y muestra a indios vencedores en una interpretación expost también que sería contraria hasta cierto punto o por lo menos polémica con la tradición mexica tlatelolca de Zagún y de las casas historiador mexicano Federico Navarrete mantiene la hipótesis de que el hecho de que la historiografía indígena tlaxcalteca no haya sido recuperada por el Estado mexicano incluso hasta el día de hoy pudiera tener su origen en las culpas del nacionalismo revolucionario que arrancó en 1910 y 1940 y que aparentemente se está prolongando hasta el día de hoy en el sentido de minimizar el papel de la guerra mesoamericana y bueno uno puede ver cómo evidentemente en el lienzo de Tlaxcala la famosa lámina 9 de la copia de la que mencionó Patrick de 1773 pues tenemos aquí claramente la escena digamos principal de la matanza en Cholula y aquí ¿por qué Cafertín nos dice matanza en Cholula? porque en realidad lo que aquí vemos es la intervención de distintos ejércitos que se dan cita en Cholula y que desencadenan un acto de una guerra mesoamericana en la que Cortés es un instrumento lo que decía un poco Duvergier es un instrumento de la guerra pero no es el actor principal ahí está Malintzin dirigiendo y la representación típica de los tlaxcaltecas que van a pelear utilizan esa distinción para no ser confundidos a la hora de la matanza no se vayan a matar entre ellos y bueno pues ahí está la toma del templo aparentemente ahí está el glifo que representa Quetzalcóatl y la matanza la matanza en Cholula la verdad de las cosas es que Luis Reyes García fue un gran estudioso de estos documentos que están en la lo que se llama las cuatro escenas del recibimiento de Cortés en Tlaxcala que ahorita por internet las voy a proyectar porque son documentos de propiedad protegida no las puedo no las puedo bajar y copiar porque es un delito pero si puedo utilizar la fuente de internet y entonces vamos a ver las cuatro escenas del recibimiento de Cortés en Tlaxcala de lo que se conoce como el manuscrito de Texas en donde claramente se muestra a Malintzin como la gran actriz principal de acuerdo con Luis Reyes y otras fuentes se cree que estas imágenes de lo que se conoce como el manuscrito de Texas y el de Glasgow se originaron probablemente en Tizatlán que era la tierra de la cabecera donde gobernaba Xecoténcap y quienes son los dramatis personen de estas imágenes bueno está Xecoténcap está Malintzin está Cortés y son los personajes fundamentales de las escenas de la llegada de Cortés a Tlaxcala aquí están algunas fuentes Camila Towsen una antropóloga historiadora americana tiene un trabajo muy interesante que se llama Malintzin Choices publicado en inglés en el 2006 y ella justamente utilizando estas imágenes y con trabajo de campo y de análisis etnolingüístico en Náhuatl llega a la conclusión que Malintzin sí tuvo capacidad de escoger trascender en términos de empoderamiento no sólo como mujer sino también para su pueblo y que finalmente su apuesta fue victoriosa o sea estamos hablando de una Malintzin vencedora si esto es así fíjense ustedes termino con una transcripción etnográfica reciente porque si algo hemos aprendido los que no somos especialistas de estos temas pero trabajando y leyendo un poco lo que ha hecho Duvergier y mucha gente como Johansson y muchos otros más sobre México uno tiene claro que si uno no hace inspección etno-arqueológica muchas veces estas cosas no tienen gran sustento pero muy recientemente una exalumna mía que es cronista de San Andrés Cholula logró convencer a los fiscales de la iglesia de San Luis de Uyloyocan en su versión hispanizada para que prestara el título primordial que se conoce como conquista así está y que es una copia que se guarda en la iglesia una copia que desgraciadamente es de 1912 el original parece que está perdido y que es el 4 de abril de 1534 se conoce como título primordial conquista del pueblo y quienes son los dramatis personet que son citados en el documento el virrey Antonio Mendoza al cual se le menciona como el que organizó la misa en la que se dio el bautismo de los principales de los cuatro barrios que van a dar fe del nacimiento del pueblo y por supuesto Cortés y Marina ¿qué significa esto? significa que en el documento se explica lo voy a leer aquí textual esta es la versión hispanizada habría que cotejar la versión náhuatl que está perdida tarea para Patrick Johansson dice aquí en la gran ciudad de Cholula aquí en esta real sala de Cabildo nos compactamos y se leyó el real mandato del rey nuestro señor cuando y la hora se ha acordado de sus hijos y está muy agradecido porque cuando entró la fe que llamamos santo bautismo cuando entró el gran Cortés digo hay que decir que un título primordial se otorgaba justamente como consecuencia de la conversión esto es importante en técnica de literaria del siglo XVI es un documento un poco raro porque mezcla técnica de título primordial pero también de acta de Cabildo es un documento un poco particular dice cuando entró el gran Cortés y en este noble pueblo aunque con mucho trabajo que si no hubiera sido por la señora Xihuapili doña Marina hubieran sucedido muchos muertos y todas en jurisdicción que se nombra Cholula que todos rindieron y los de aquí recibieron el santo bautismo y los que lo recibieron y se nombra la lista de todos los están en el documento original todos los nobles que se bautizaron y yo me hice la pregunta al final quien era el gobernador de la república en este acto fundacional del pueblo y revisando el documento que por cierto se los voy a regalar yo también traigo un regalo resulta que el gobernador elegido de la jurisdicción de San Andrés que San Andrés después se segrega de San Pedro en 1714 es ni más ni menos que un tal don Pablo Xicotencat ¿a qué le suena don Pablo Xicotencat? Tlaxcala un tlaxcalteca tomó posesión de los barrios de San Luis Tilo y Yocan en el 4 de abril de 1534 o sea estamos ante un pueblo de indios vencedores a manera de conclusión el nuevo pasado mexicano tiene el reto de aportar a la memoria del futuro las bondades y oscuridades de nuestro primer mestizaje el precolombiano libre de monopolios simbólicos derivados del mito azteca este pasado debe integrar a las naciones originarias las cuales fusionaron lenguas y culturas en el proceso de occidentalización por las guerras mesoamericanas que terminaron con una época e inauguraron una nueva de donde surgió lo que hoy es México en una guerra permanente de imágenes una nueva concepción del pasado mexicano implica redescubrir en el arco Hernán Cortés y la leyenda negra las bondades y oscuridades del virreinato fundador de la nación territorial asimismo debe redescubrir en el largo siglo XIX las inestabilidades las propuestas de gobierno y estado y los conflictos que marcaron disputas de identidad el nuevo pasado debe visibilizar las tradiciones y lecturas mesoamericanas que están diseminadas por todo el territorio nacional y sus variadas y complejas formas de conservar una identidad que no deja de identificarlos como mexicanos en la medida que incorporemos la versión de los vencedores y su alianza con el último gran chichimeca que vino por el oriente Cortés y no Quetzalcóatl y el papel de Malintzin como fundadora de pueblos y nuevas tradiciones dejaremos en paz al laberinto y dejaremos de ser los hijos de la chingada para convertirnos en los chingones que como dijera Chabela la grande los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana ahora les quiero presentar un poquito el manuscrito perdone al gobierno del estado que me perdone Benito Juárez que está aquí presente sin duda por lo que acabo de hacer la culpa la tiene Dubergue yo a él le echo la culpa de todo él tiene la culpa de todo voy rápidamente a proyectar lo que queda el tiempo nada más para que vean digo a los especialistas por supuesto que esto es juego de niños pero aquí hay mucha gente que no es especialista ver un poco el tema de lo que se conoce como el manuscrito de Texas que son las cuatro láminas que repito no las puedo proyectar no me las puedo fusilar de la red vamos a ver pero a través de la biblioteca de México si se pueden bajar aquí está la biblioteca de México ahí está entonces fíjense ustedes este documento conocido como el manuscrito de Texas el nombre no me gusta mucho yo prefiero hablar la colección Benson de las cuatro láminas de el lienzo de Tlaxcala creo que es el término más adecuado pero a ver que tenemos aquí perdón está como muy chiquito ¿no? ¿cómo alargo aquí perdón la imagen? vamos a ver ahí está más o menos se ve mejor bueno es decir estas son las famosas cuatro láminas ¿no? del manuscrito de la Nettie Lee Benson Library donde ustedes pueden ver el papel protagónico de Chicoténcat ¿no? Cortés aquí bajando el caballo ¿no? Malintzi ¿no? y obviamente los regalos que se entregan ¿no? en fin hay toda una descripción esto está estudiado ¿no? pero es interesante cualquiera lo puede bajar lo pueden ver ustedes en calmita en su casa y pueden ver las cuatro láminas ¿no? que muestran el recibimiento de Tlaxcala que Chicoténcat le hace a Cortés y siempre acompañado de Malintzi ¿no? con lo cual pues una vez más vemos cómo el papel protagónico de Malintzi es decisivo en la travesía que lleva Cortés desde Sempuala hasta México Tenochtitl y bueno ya con lo que se ha dicho antes aquí me parece que si tuviéramos que ocupar el pedestal que está en la glorieta que ya no se va a llamar Colón ya cambio de nombre pero si tuviéramos que aprovechar el pedestal a mí me gustaría que algún día probablemente un gobernante mexicano se convenza de que probablemente ahí podríamos poner un monumento de Cortés con Malintzi gracias Ahorita les digo mi regalo Muchísimas gracias doctor Humberto Morales Moreno a nombre del gobierno del estado de Guanajuato la Universidad de Guanajuato la Fundación Cervantina de México y por supuesto el Museo Iconográfico del Quijote le hacemos entrega de la presente constancia por su notable participación en este trigésimo Coloquio Cervantino Internacional Pues tengo un regalo para la biblioteca o para el museo que es la copia del manuscrito de la Real Cédula de 1714 que se acaba de recuperar en Puebla de San Andrés Cholula es un texto que se publicó hace tres meses en Puebla así que está calientito y aquí viene la transcripción y el estudio etnohistórico que exalumnos míos y la doctora Lidia Gómez del Colegio de Historia de la UAP hicieron del documento del que les hablé del título primordial conquista que se recuperó también en este año entonces yo les dejo un ejemplar para que ustedes vean en qué biblioteca lo van a guardar y este otro es para Cristian se lo quiero dar yo sé que le va a gustar y después le voy a mandar una a Patrick también ahora es que la edición acaba de salir entonces casi me tuve que ir a robar los ejemplares de la Secretaría de Cultura prometieron darme más después pero aquí está este regalo Cristian para que tengamos viva voz un documento rescatado recientemente y que nos da una luz muy interesante de lo que pudo haber pasado en Cholula muchas gracias muchas gracias maravillosa aportación para nuestra biblioteca gracias por su compañía les recordamos entramos en receso y nuestra siguiente conferencia será a las 5 de la tarde aquí en el Teatro Juárez gracias